Este último miércoles, dos personas sufrieron un despiste de moto. Fueron identificados como Javier Sánchez Mejía y Walter Alvarado Pacheco. Esto ocurrió en la cuadra 50 de la Avenida Colonial. Ambas víctimas presentaban heridas sangrantes y laceraciones en el cuerpo. Las víctimas fueron trasladadas a la Clínica Providencia de San Miguel por una ambulancia de los bomberos. Gracias por ver el video.